Hay marchas de marchas. Lo que el presidente Gustavo Petro está haciendo hoy, él lo sabe bien, es tomando un atajo. Apropiarse de la marcha de los trabajadores no hace honor propiamente al juego limpio de la democracia. Editorial El Colombiano. Pongámonos de acuerdo en una cosa, no es lo mismo una marcha como la del domingo 21 de abril, que nace de un profundo descontento y en la cual gran parte del país se movilizó a protestar contra el presidente Gustavo Petro, a una marcha que los trabajadores hacen por tradición cada año y que ahora el mandatario quiere utilizar como plataforma para tratar de equilibrar las cargas con las multitudinales manifestaciones de hace 10 días en su contra. Gustavo Petro tiene todo el derecho a salir a marchar con los trabajadores, al fin y al cabo varios sindicatos lo apoyaron en su campaña, pero una cosa es marchar y otra muy distinta hacer creer que esas marchas sean una manifestación de apoyo a su gobierno. Más allá de si Petro se atribuye a las marchas de hoy o si se las endilgan, lo cierto es que seguir en una especie de negacionismo sobre el mensaje que dejaron las marchas del 21 de abril, no necesariamente le conviene al mandatario y menos al país. Como si los problemas del país se solucionaran diciendo, si ustedes pusieron 800 mil, yo pongo un millón. No es a punta de contramarchas como va a recomponer la ruta de su gobierno, ni declarando días cívicos para neutralizar el descontento, ni acusando a quienes protestan de ser delincuentes, ni montando todo un aparato de propaganda en redes sociales. Con esas maniobras, lo que hace es perder la oportunidad de dialogar con ese país de muchas personas de a pie, trabajadores, amas de casa, profesionales, que lo único que buscan es construir una mejor Colombia. Muchos de los cuales, desde que Petro llegó al poder, se han mostrado expuestos a que los gobierne en la medida en que sus propósitos no atenten contra la democracia y contra la constitución. Después de ver las impactantes imágenes de los cientos de miles de personas que marcharon el 21 de abril en distintos lugares de Colombia, cualquiera podría estar tentado a decir que la teoría de que el país está polarizado ha dejado de ser cierta. La realidad que retrataron las marchas de ese domingo es la de un país que no está de acuerdo con la manera como el presidente Gustavo Petro está conduciendo las cosas. ¿Que no sale a marchar todo el país? Es verdad, pero sin duda se trata de una mayoría a la que el mandatario debe tener en cuenta. Mayoría en las calles que se ratifica también en las encuestas con más del 60% descontento con la labor del presidente. Hay quienes han planteado que no tiene sentido que, dos días después de las marchas del domingo, el Senado haya aprobado la reforma previsional. Pero, en su sentido más profundo, una cosa no tiene que ver con la otra. La manifestación popular no puede entenderse como un mandato de inmediato cumplimiento sobre múltiples temas. Eso sería caer en otro problema igual de grave que es la dictadura de la calle. Muchas marchas como la del 21 de abril se deben entender como un respaldo de los habitantes de Colombia a sus instituciones, en particular al congreso que está debatiendo reformas claves, a la justicia que está investigando casos complejos del gobierno y sobre todo un respaldo a la constitución que nos rige y a la democracia. El 21 de abril de alguna manera el país reprendó la constitución de 1991. Cientos de miles salieron a dar su testimonio que ese contrato social que firmó el país hace 33 años lo sigue representando. En ciudades como Medellín, la marea de gente era tal que llenaban la calle San Juan, la avenida oriental y la avenida al poblado. En Bogotá ocurrió otro tanto. Quienes pudieron llegar hasta la plaza de Bolívar cuentan que la plaza se llenó varias veces porque quienes iban llegando como no había tarima ni acto alguno ni nadie echando un discurso se iban yendo y otros iban entrando. Y así una especie de río democrático fluyó en la plaza desde las 12 del medio día hasta casi las 3 de la tarde. Ganó la constitución. Por más que el presidente Petro trate de negarlo, de encasillar a los que protestaron en un partido político o de estigmatizarlos tratándolos como mafiosos. El presidente Petro parece estarse quedando cada vez más solo en esto del negacionismo. Hasta quienes han sido sus aliados como el senador Iván Cepeda le han hecho un llamado para que convoque un acuerdo nacional. Formó a hablar de su mano derecha el Aura Sarabia que llamó al gobierno a la autocrítica. E incluso periodistas como María Jimena Dussan que, en una demoradora columna que dice, el país estaba listo para Petro pero Petro no estaba listo para el país. Y plantea que no es cierto que las élites no lo estén dejando gobernar. Petro, prácticamente ha gobernado sin oposición en sus dos primeros años de gobierno, sostiene Dussan. Lo que el presidente Gustavo Petro está haciendo hoy, él lo sabe bien, está tomando un atajo. Apropiarse de la marcha de los trabajadores no hace honor propiamente al juego limpio de la democracia.